Cuando llega un joven con blazar en un auto blanco que al bajarse se queja de que la bicicleta está ahí y la patea, tirándolo al suelo. En eso, el chico dueño de la bicicleta llega humildemente y le pregunta por qué le hizo eso a su bicicleta, el chico de la chaqueta con arrogancia dice que no hay lugar para poner una bicicleta allí, el chico humildemente se disculpa y dice que no. No necesita hacer eso y cuando levanta la bicicleta se da cuenta de que la cadena se ha roto. Y luego mira a la otro reconociéndolo de la época universitaria y luego lo llama por su nombre y lo saluda diciendo que ha pasado mucho tiempo desde que se han visto y se acerca para saludarlo, pero el tipo de la chaqueta dice que no lo conoce y luego dice que fueron juntos a la universidad. Pero el chico de la chaqueta dice que nunca iría a la universidad con un pie rapado y que solo estudió con gente de élite, entonces el chico dice que todo está bien y avergonzado baja la mano y se disculpa por confundirlo con otra persona. Los dos se encuentran allí sentados esperando impacientes la entrevista y luego la secretaria baja las escaleras y los saluda y les pide que esperen un poco más y que le avisará al dueño de la empresa que tienen ya llegó gracias y se va. La secretaria luego se dirige a su jefe y le dice que los candidatos ya están en la empresa, entonces el jefe le pide que los envíe a esperarla y le dice que pronto los llamarán para la entrevista. La secretaria luego los lleva al cuarto de la jefa, la saludan y ella agradece a su secretaria y le dice que se puede ir y que de ahí la entrevista es de ella, la chica entonces dice que está bien y que va a necesitar algo cosa eso lo llámala y vete. Luego les pide que sientan que la entrevista está por comenzar, se sientan uno al lado del otro y luego recogen sus hojas de vida, pero solo el chico de la camisa a cuadros que entrega la hoja de vida y el de la chaqueta dice cómo está. Más evolucionado, lo envió por e-mail y dice que es del pasado. El dueño de la empresa llama al chico de la chaqueta por su nombre y dice que no lo reconoce y que hace mucho que no se ven. Luego dice que esperaba que ella lo reconozca y luego dice que miró su currículum y que está de enhorabuena porque su currículum es muy bueno y que está bien estudiado. Luego mira al otro y dice que mientras estudia con él lo conoce y sabía que era el más inteligente de la clase y que es un phd en el departamento de oficina y dice que es la mejor opción para la empresa, entonces ella dice que sabe y que por eso la vacante es de él. Entonces él le pregunta que ni siquiera miró su currículum y le pide que le dé un poco de esperanza. Ella dice que miró su currículum, sí, pero el del otro es excelente, pero él dice que es tan estudiado como el otro tipo, el otro lo mira y sonríe diciendo que nadie se compara con él. La mujer entonces le pide que se vaya porque la vacante ya la había ocupado el otro, pero el chico insiste en que necesita el trabajo y le pide que lo ayude, el chico contratado dice que allí no hay caridad y que hay una empresa y eso necesita gente competente. Luego dice que, como dijo, la vacante ya estaba ocupada, pero él insiste en que le dé la oportunidad de demostrar que tiene la capacidad y dice que es tan capaz como el otro. Ella luego dice que para ayudarlo no debe elegir el trabajo y dice que tiene una vacante abierta, pero es para conserje, luego dice que tu currículum es muy bueno y que conserje, y dice que como lo necesita acepta y ella dice que puede empezar en ese momento y que baje y hable con la secretaria para que pueda empezar. Él se levanta y le agradece y le desea buena suerte al otro chico mientras se va, por lo que la dueña de la empresa le dice a su nuevo empleado que está muy feliz de que él esté allí en su empresa y le da la bienvenida. Luego dice que no se arrepentirá de haberlo contratado y dice que quiere saber la habitación donde trabajará. Luego ella lo acompaña a su habitación y al presentarle la habitación dice que puede estar tranquilo y dice que hay algunas hojas de trabajo que deben completarse y dice que necesita hasta el mediodía. Luego dice que antes del mediodía estarán todos listos, luego ella dice que está bien y que tiene que ir a resolver algunas cosas y luego vuelve a buscarla y sale de la habitación dejándolo allí. Luego se desespera porque no sabe cómo llenar las hojas de trabajo y dice que siempre pagó para hacer su trabajo universitario y por eso no sabe cómo llenar las hojas de trabajo. Lo intenta por todos los medios pero no puede hacer nada y entonces se le ocurre llamar a su amiga y está seguro de que ella sabrá cómo solucionarlo, luego la saluda y ella le pregunta qué quiere. Luego dice él tiene un problema en su trabajo y quería saber si ella lo puede ayudar. Pero ella enseguida va diciendo que no puede y que está demasiado ocupada, entonces pide calma y dice que sabe que después habrá una recompensa, pero ella dice que no quiere saber y cuelga el teléfono. Él le fica alis en saber o qué fase y qué dice para a su patroa que sabía fase, él en Tao abre todas las gavetas da mesa na esperanca de que en contra pelo menos uem ejemplo en Tao decide pesquisar no google en Tao encontrando nada él le dice que es muy difícil. Hace otra llamada ahora a su amigo y enseguida va diciendo que necesita su ayuda para solucionar un problema en la empresa donde trabaja y dice que es la especialidad de su amigo y le pregunta si lo puede ayudar, pero su amigo cuelga el teléfono. Luego vuelve a hurgar en todos los cajones y no encuentra ni un solo borrador que le dé una idea de cómo hacerlo. En ese momento llega su jefe a su oficina y luego le pregunta si logró llenar las hojas de trabajo, luego le pide más tiempo y dice que se involucró en algunas cosas personales y dice que al final de la tarde entregará. Luego dice que ya había aviso que necesitaba para ese día hasta el mediodía, luego dice que lo quiere ese día y que no puede pasar más allá de ese día y luego se va dejándolo ahí en su cuarto. Todavía no sabe qué hacer y de repente el conserje entra a la habitación pidiendo permiso y dice que le pidieron que limpiara su habitación, al ver al chico de la limpieza se pone a sonreír y le dice que limpie la habitación llamándolo conserje. El chico entonces le pregunta por qué lo ha tratado de esa manera desde que llegaron a la empresa, luego con arrogancia le responde que no es del mismo tipo que el conserje y que no se mete con ese tipo de gente y luego le dice al chico si mira y dice no mezclar. El niño entonces sigue ahí haciendo su trabajo y dice que ya no lo va a molestar y que lo va a dejar trabajar y luego se va, y se queda ahí sin saber qué hacer con las planillas y así lo hace de todos modos, porque las horas están pasando y él necesita cumplir. El conserje luego regresa a la habitación del niño y lo ve allí desesperado sin saber qué hacer y luego le pregunta si necesita ayuda. Pero el niño le grita que si no puede, imagina que un simple conserje lo conseguiría. El chico entonces dice que lo puede ayudar y el otro entonces le dice que se vaya de ahí diciendo que es un simple conserje y si cree que lo puede ayudar en algo. En ese momento el jefe con su secretaria y ya entra pidiendo las hojas de trabajo y dice que hasta ese momento no ha terminado, dice que ya terminó y que ella puede mirar, toma las hojas de trabajo y se pone a mirar, pero la secretaria dice que todo anda mal, luego le pregunta qué es eso de ahí. Ahí está hecho y luego pregunta si no está bien, luego ella dice que todo está mal y que ni siquiera se acerca al protocolo financiero. Luego trata de ocultarlo y dice que puede arreglarlo para ella y luego le pide otro plazo y dice que otras dos horas puede terminar, pero ella dice que no hay manera y que ya es tarde y que no hay más plazo y luego le pide que mire lo que ha hecho y luego pregúntele si realmente podrá hacer todo eso allí. El conserje se acerca y se disculpa por entrometerse y continúa diciendo que tiene mucho conocimiento en el área y si quieren puede ayudarlos, el otro con arrogancia le pregunta irónicamente si ahora es el Javi Noo del protocolo financiero. Luego, la secretaria se disculpa por entrometerse en su conversación, pero dice que conoce al tipo de la limpieza y que él tiene la capacidad de hacer las hojas de cálculo por ella, el jefe le dice a la secretaria que confiará en ella y luego le pide que le muestre lo que quiere, saber cómo hacer. Luego le pide que le dé solo una hora y que le entregue las hojas de trabajo listas, luego le pide al otro chico que la acompañe a su habitación y luego se van dejándolo allí con la secretaria. Luego le agradece por todo y dice que hará todo lo posible para resolver las hojas de cálculo, mientras toma la computadora, ella dice que no tiene que agradecerle porque lo conoce muy bien. Luego, el jefe le dice al tipo de la chaqueta que ella le dio la oportunidad porque lo conocía desde hace mucho tiempo, pero que él no mostró la habilidad y que necesita personas calificadas para el puesto. Luego le pide que le dé otra oportunidad y le dice que estaba muy nervioso y que se perdió pero que hará el trabajo, pero ella dice que no hay manera y que es el primer día que debió mostrarse lo que sabía hacer. Luego dice que necesita ese trabajo y que no sabe qué hacer, luego ella dice que como él necesita el trabajo, ella necesita a alguien que lo maneje y dice que esperará el protocolo del otro tipo para ver qué va a hacer. Y luego advierte y dice que la defraudó. En ese momento llega con la secretaria a la oficina del jefe y luego le entrega las hojas de cálculo, ella toma la computadora y comienza a mirar los resultados y luego dice que está perfecto y lo felicita y dice que todo está correcto. El otro entonces se levanta enojado y dice que como puede ser correcto y que no le tomo 15 minutos hacer todo eso mientras se tomo todo el día, el chico entonces dice que no es el tiempo sino el saber hacerlo. Luego, el jefe lo felicita por el excelente trabajo y dice que él es el empleado más nuevo en la empresa, el otro luego se enfurece y dice que no cree lo que está diciendo y que contratará al conserje en su lugar y dice que lo hará. Sabe y que estudiaron juntos y que ella sabe que él tiene competencia y por eso se queda allí indignado. Luego dice que al igual que él dijo que un simple conserje logró hacer lo que no hizo, y dice que lo reemplazará y que, dado que necesita el trabajo, puede tomar su lugar como conserje. Luego sonríe y dice que nunca será conserje porque yo no estudio para eso, luego ella dice que para ser conserje no necesita ser educado pero saber limpiar y barrer, luego dice que ella tiene razón. Y por eso tiene cualidades para trabajar en otras empresas mejores que la de ella. Entonces ella le pide que se vaya y que busque otra empresa para que trabaje, entonces él se va, y luego ella le pide disculpas al chico por no haber analizado su currículum y que le dio preferencia a una persona que no tenía competencia y que luego es bienvenido a su empresa. Luego dice que está bien y que ella no necesita disculparse y que entiende porque optó por una persona conocida y continúa diciendo que aprovechará esa oportunidad con todas sus fuerzas y luego le agradece por la oportunidad. Ella dice que todo está bien y le pide a la secretaria que lo acompañe a la habitación que ocupaba el otro y que ahora la habitación es de él. Ella sonriendo lo acompaña y en la habitación le dice que se la puede devolver y luego se la entrega y le agradece por ayudarlo y dice que puede contar con él para lo que ella necesite. Luego dice que su amistad no se hizo en ese momento y que él también puede contar con ella en lo que necesite y le desea la bienvenida a la empresa. Nunca subestimes el conocimiento de alguien por simple que sea. Y le desea el conocimiento de alguien. Tambien5 Y le desea la bienvenida a la base de alguien por siempre que sea. Gracias.